hola qué tal mis cracks de viralcito bienvenidos a otro vídeo más y recuerda suscribirte lamentable derrota del equipo mexicano ante el conjunto hondureño y se pone en riesgo su pase a la copa américa en una lamentable actuación de la selección mexicana de jaime lozano que cayó por 2 a 0 ante honduras en el estadio nacional en la ida de los cuartos de final de la concacaf nation league y puso en riesgo su estadía en la copa américa que se va a realizar el próximo año por si fuera poco uno de los líderes del equipo como lo es memo choa tuvo que salir de cambio tras no ponerse en una lesión en el hombro además andeago jiménez pese a su gran momento en europa volvió a dejar dudas como titular bueno amigos el partido de vuelta será en el estadio azteca que será muy pero muy difícil ganarle ahí bueno amigos y más peleamos los escuchemos a la prensa de fútbol picante que está realmente sorprendida por el triunfo hondureño manifestando que si juega así serían capaces de ir a todos los mundiales y no solamente deben jugar así contra méxico sino con todos los equipos sin más peleamos los escuchamos y déjame saber tus impresiones en la caja de comentarios a ver hay que ver el rival que te encuentras y las condiciones del partido honduras si jugar así todos los partidos honduras iría a todos los mundiales que no lo hace solo contra méxico no 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 cada 10 años y cuando y cuando juega contra méxico pero está bien pero está bien partido es su partido México coincide con Jared desde el planteamiento, porque con Orbelín por derecha Orbelín no se acomoda ahí no es profundo el equipo, él se cerraba mucho y entonces permites que el equipo se venga encima pero después de errores puntuales el primer gol, error grave de Montes, perdido en la marca los centrales en esa jugada de Montes y en el segundo gol, la jugada que hace en la banda el túnel a Edson y después se entrega Johan entonces, hay que decir las cosas como son hace unas semanas jugó contra Alemania la selección de México y que dijimos, que bien porque lo que se ve no se juzga claro, hoy hay que hablar del partido de hoy, porque entonces el análisis es, no, es que la peor versión de México, es que hacia donde vamos a llegar de la era Jimmy, sí, sí, pero y hace unos días decíamos contra Alemania no, esta selección pone muy en alto el nombre de México lo que le pasa siempre a la selección no, 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 y lo que le pasa siempre al análisis muy puntual de los analistas de fútbol hay que ver el partido hoy hay que hablar de este partido sí Honduras supera a México en todo en todo desde el señor Rueda por su experiencia a Jimmy porque no solamente en el planteamiento también en los cambios aunque yo hubiera hecho los mismos cambios pero no siempre te funcionan la realidad es de que Honduras juega un gran partido en cuanto a lo individual lo colectivo supera en todo a México pero falta el partido de vuelta Romo perdido desde hace algunos años Edson Álvarez no, 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 perdón ¿cómo que desde hace algunos años? no es el de Cruz Azul no, a ver cómo no es el de Cruz Azul ni en Monterrey es el de Cruz Azul ni en Monterrey no, pero Álvaro el último torneo no estuvo mal de Edson por eso Romo no estuvo bien Edson Álvarez Edson es buena la soberbia si la sabes manejar no la sabes manejar Orbelín bueno, no es su posición Irving Lozano hice yo el capítulo de los mejores partidos una recapitulación de los mejores partidos del Chucky Lozano con la selección mexicana ¿sabe cuál fue el último gran redondo partido de la selección mexicana con el Chucky Lozano? Alemania 2018 recuérdeme otro recuérdeme otro yo lo tengo mentalizado los que acaban de pasar los que acaban de pasar contra ganas no, eso es como el del 2018 no hubo ¿quién más? bueno, en fin Rafael ¿qué le diste? entró recortito no, no, no entró organizó dos contragolpes hay quien, Quiñones organizó dos contragolpes ¿Quiñones muy bien? no, no Quiñones organizó dos contragolpes muy bien las pelotas que tocó organizó dos contragolpes recibe, orienta, recorta se quita uno Rafael Puente ¿por qué pierde la selección? ah bueno un saludo para todos pierde porque definitivamente es mejor Honduras no sé en qué medida pudo haber subestimado México por el antecedente del que venía precedido que para nada era noticia que los últimos yo creo que de los últimos cinco años era el momento más crítico del fútbol o los diez o diez o diez años y tampoco se veían cambios en jugadores que fueron muy importantes en aquella etapa muy importantes dentro de lo que es el ámbito de eliminatoria de CONCACAF de participación enfrentando siempre al rival que quieren vencer que es México y hoy pues simple y sencillamente son mejores no me gustó para nada para nada México volvió a lo mismo no tuvo potencia no tuvo punch no tuvo generación de fútbol en medio campo no comparto la alineación inicial yo creo que podía haber enfrentado de entrada el partido contra Honduras y en las condiciones que lo ibas a enfrentar